Hola, 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 ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Arrancamos con un poco la idea de, nada, problemas y soluciones creativas. La creatividad tiene como un montón de aspectos a trabajar, hoy vamos a trabajar algunos. Los que se queden hasta el final van a aprovechar para poderse llevar un ebook con un montón de técnicas de creatividad. Así que vamos a arrancar con la presentación. ¿Les parece bien? Fantástico. Bueno, ya tenemos la presentación en pantalla, ¿no? Fantástico. Me ve todo bien. Perfecto, genial, excelente. Muy bien. Bueno, siempre que hablamos de problemas, automáticamente nos vienen soluciones. ¿Quién no tiene problemas de gestión en su gimnasio, centro de pilates, estudio, club? ¿No es cierto? ¿Quién no tiene problemas de gestión? Bien, hoy la idea es meternos un poco en esto de los problemas y las soluciones. Pero para eso me gustaría contarles una historia. Había una vez, hace muchos años, esta mujer, Helen Latam, ¿sí? Ella se encontraba en la cumbre de su carrera y de repente es despedida. Ella era una especialista en entrenamiento grupal, en fitness, trabajaba en los gimnasios más prestigiosos de Miami, Florida. Y de repente un día salía en la tele, en los años 80, en los años 90, y de repente un día la llaman, su jefe, y le dice, hoy es tu último día. A partir de ese momento, su vida cambió para siempre. Ella, madre que criaba a su hijo Evan, de nueve años, ¿sí? Dijo, ¿qué hago ahora? Ella, además de todos sus conocimientos, tenía una certificación en pilates y tenía formación en fisiología, ¿sí? Una maestría. Entonces, ella empezó a decir, bueno, ¿cómo soluciona este problema? Yo no me voy a quedar así. Empezó a dar clases de pilates en su casa, después empezó a armar diferentes emprendimientos y fue empujando. Y unos años más tarde, nada más y nada menos, funda, 14 años más tarde, en el 2010, funda el Orange Theory, que hoy ustedes lo conocen, es una de las cadenas más importantes del mundo a nivel franquicia y que factura millones. Pero, además, ella es una líder de la industria, un speaker internacional y realmente alguien muy valorado. Con una energía, si la ven en algunos videos en YouTube o en diferentes lados, les recomiendo la entrevista que tiene con Tony Robbins. A ver, ella cuenta cómo una mala noticia, un problema, una circunstancia a resolver, se transforma en una solución y en un cambio de vida y en una oportunidad. Bien, por eso, hoy los invito a que la creatividad no existe. Me voy a presentar, mi nombre es Nicolás Weinstein, soy consultor o parte y parte del equipo de FitCode Consultora y de Active Functional Training y de los estudios y los clubes funcionales de Active. Y les cuento que, además de trabajar como consultor y como profesor, estoy compuesto por diferentes elementos. Soy padre, esposo, me gusta la montaña, soy ansioso, soy hipertenso hace varios años, profe de educación física, técnico en recreación. Me gusta usar el casco de realidad virtual y eso me permite ver las cosas desde otra manera. De chico jugaba al tenis, he hecho escalada, hoy hago running, comparto esa actividad tan linda. Nada, esto me presenta a mí no solo desde mi forma profesional, sino en mi conjunto, como individuo. Y esto me hace tener una mirada a través de todos mis conocimientos y de todas mis experiencias. Esto es muy importante que lo tomemos, ¿por qué? Porque cuando vamos a definir un poco la creatividad y a entender que la creatividad es la capacidad de generar ideas originales e innovadoras, ¿sí? Nosotros podemos pensar en que quién es creativo, quién no. Vieron que hay gente que enseguida las ideas le fluyen y vos decís, qué gente creativa, este increíble todo lo que se le ocurre. Y en realidad después vamos a ver que quizás está más entrenado que nosotros en eso. Como a otras personas le salen bien otras cosas, ¿no? Entonces, ahora, ¿pero por qué no existe, Nicolás? Bueno, no existe en su forma pura, porque la creatividad, nada, es un momento de abstracción desde algún punto. Lo que sí es importante entender, que toda idea, por más original que parezca, estuvo influenciada por nuestro entorno, por nuestras experiencias pasadas o las ideas de otras personas. A ver, Eduardo Castica, que también se los recomiendo, es alguien que es un especialista en creatividad, les recomiendo que lo sigan en Instagram y que lo googleen, Eduardo Castica, con K. Realmente, cuando nosotros empezamos a pensar en creatividad, pensamos en una idea tipo mágica, ¿no? Y en realidad no es un don misterioso ni una idea mágica, ¿sí? Es simplemente un conjunto de experiencias que nosotros tenemos que nos permiten resolver diferentes situaciones de otra manera. Ahora, hoy, los quiero invitar a ver las cosas de otra manera. Por eso, les propongo una metodología que nosotros la llamamos Puzzle. Que bueno, durante este webinar les voy a ir contando un poco cómo funciona. Espero que vengamos bien hasta acá. Te recomiendo que si en este momento no tenés nada para anotar, vayas a buscar algo para anotar, para poder dibujar o para poder hacer, que te va a venir bien para poder guardar estas ideas, bajarlas de la cabeza, porque hay algo muy importante también para mejorar la creatividad. Y es que si yo tengo todas las ideas en la cabeza, después es muy difícil que las retenga. El cerebro funciona de una manera espectacular, pero si además bajamos esa información a papel, después nos queda y después la podemos utilizar. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona hasta ahora esto de los problemas y las soluciones. El método, a ver, de los dueños de gimnasio, de clubes que anden por ahí, a ver, ¿quiénes son los que se sienten identificados? Vamos a pensar lo siguiente. Yo como dueño de gimnasio o como gerente o en el rol que esté, de repente me encuentro con un problema, el que sea. Normalmente yo lo que busco es pensar en resolver ese problema y pienso en una solución. Por ejemplo, frente a determinada situación específica de infraestructura, cambiemos esto, arreglemos esto, hagamos esto. Y la solución funciona. Pero a la semana siguiente, algo típico que podemos tener, por ejemplo, a nivel de infraestructura, es que cuando se sobrecarga la red eléctrica, salte la térmica. Bien. La solución sería que venga el electricista. Bien. Pero cuando viene el electricista, ¿qué pasa? Viene, lo resuelve y después le metemos más equipamiento y vuelve a saltar la térmica. Esto que parece algo tan simple, llevado después a campañas de marketing, también nos encontramos un poco con lo mismo. Repartamos folletos, hagamos esto, invertamos en Instagram, pongamos plata y que la gente venga. Y la gente vino. Y después decimos, bueno, esto ya funciona, entonces siempre utilizamos el mismo mecanismo. Ahora, esto normalmente lo hacemos como un bucle de gestión bastante dependiente de nosotros mismos. Acá creo que más de alguno se siente identificado, ¿no? En esta idea de gestión dependiente y en bucle, donde todas las cosas terminan en nosotros y nosotros podemos brindar esa solución. Bueno, esto es bastante perjudicial principalmente para nosotros. ¿Por qué? Porque al tiempo no se encuentra solos. Y solos trabajando en la gestión y potenciando esto de una forma que la verdad no se las recomiendo. Hay un nuevo camino, sí. Suena medio trillado esto del cambio, ¿no? Pero sí, hay un camino y por lo menos una idea que nosotros venimos trabajando hace bastantes años, desde la consultora, y que tiene que ver con esto de cómo hacer algunos cambios, ¿sí? Y lo primero que tenemos que cambiar es, al problema, no llamarlo problema. Al problema lo podemos poner, como dice Víctor Kufferman, en circunstancia a resolver. Y no es lo mismo una solución que una resolución. La solución es algo distinto. La resolución es algo que tomamos nosotros como solución, que la trabajamos, le damos vueltas. Y esta circunstancia a resolver, les voy a dar algunos ejemplos como para que entendamos un poco de lo que estamos hablando. Normalmente cuando nos encontramos con problemas de gestión, hablamos de la baja participación en clases grupales, de los altos costos operativos, de la falta de diferenciación en el mercado, de la rotación de personal, de la baja retención de socios, de la insatisfacción de los socios, de la falta de innovación en programas, de dificultades para atraer nuevos socios, problemas de comunicación interna, escaso uso de la tecnología dentro del negocio. Ahora, imaginemos que esto lo pasamos a circunstancias a resolver. En lugar de hacer problemas, pensamos cómo mejorar la participación en las clases grupales, cómo bajar los costos operativos, la estrategia de diferenciación del mercado, mejorar el reclutamiento de personal, para tener menos rotación, el plan de fidelización, identificar necesidades, plan de creación de nuevos programas, estrategias de prospección para buscar nuevos clientes, reuniones, las famosas reuniones, que eso es otro webinar, y la capacitación del uso de la tecnología y la aplicación de la tecnología de forma adecuada dentro del negocio. Acuérdense que hace muchos años atrás, la gente se lavaba las manos con jabón de mano, el jabón, y ese jabón, piensen hoy, si ustedes ponen un jabón en el gimnasio, cuánto va a tardar en que alguien se lo lleve, lo tire o lo que sea, entonces la tecnología nos trajo el dispenser de jabón, fíjense, estamos hablando de cosas, no estamos hablando de computadoras, naves espaciales, sino estamos hablando de el cambio tecnológico, de diferentes estrategias y cosas que hay que aprender a usar y que fueron pasando a través de los años. Bien, ahora, ¿cuál es el método? Bueno, a mí me gusta pensar en el método puzzle, que puzzle tiene que ver con el rompecabezas. Ahora, para esto les voy a pedir un poco de ayuda, traten de imaginarse que es un gimnasio, ¿sí? Que es un rompecabezas, compuesto por un montón de piezas y que cada pieza es única, inigualable y especial, ¿no es cierto? Pero su gimnasio está compuesto y si nosotros lo explotamos y lo abrimos y lo desarmamos sobre la mesa, muy probablemente nosotros nos encontremos con diferentes aspectos y piezas de este rompecabezas. Un área técnica, un área comercial, un área de recursos humanos, un área de marketing y de redes sociales, el área de dirección, el área de administración, el área de mantenimiento y limpieza. Después, dentro del área técnica, es muy probable que haya que ampliar y que esa pieza tenga un montón de piezas de rompecabezas, ¿no? Las clases de fitness, las clases de wellness, las clases de diferentes áreas, de diferentes salones, de diferentes, no sé, la parte comercial, lo que es retención al cliente, lo que es prospección, lo que es atención directa, lo que es atención telefónica, la parte de recursos humanos, ¿no? La parte, cada segmento nos va a ir abriendo y vamos a tener más y más piezas del rompecabezas. Por eso decimos, si uno tiene poca experiencia, que las piezas sean grandes. Si uno tiene más experiencia, las piezas van a ser cada vez más pequeñas y vamos a tener mayor contenido. Ahora, lo bueno es que mientras más experiencia tenemos, también sabemos cómo encastrarlas de forma más efectiva. Y si nos vamos hacia el centro, nos encontramos con los jugadores internos que aparecen y que son quienes llevan adelante nuestro equipo, ¿no? Son quienes llevan adelante todo el tiempo esta propuesta, ¿sí? Y que conocen mucho al cliente y conocen mucho su área, si los reclutamos bien, ¿no? De eso charlaremos en un rato. Bien, ahora, avanzando con el puzzle, nosotros, cuando nos metemos en la historia de cada uno de estos miembros del equipo, por ejemplo, nos encontramos con Laura. Laura es cordobesa, argentina, es entrenadora, pero además en su rompecabezas es detallista, es diabética, le gusta el cuarteto, de chica jugaba al ping-pong y era bailarina, hija única. Todo esto le da una mirada y una forma de pensar y de trabajar dentro del negocio, más allá del entrenamiento. Si nos metemos con Wally y con May, May hace poco llegó de Venezuela, vivía en Caracas, ¿sí? Es entrenadora, recepcionista, hermana mayor, le gusta mucho el teatro porque aparece dos veces, le gusta el fútbol, estar con amigos y es vegana. Wally, ¿sí? Nacido en Montevideo, en Uruguay, le gusta el candombe, es enfermero, de chico vivía en el campo, le gusta el fútbol, la música y es profe. Uy, perdón, ahí me adelanté, ahí está, Fanny e Iván, ¿sí? Iván, nuestro manager dentro del gimnasio, viene de Venado Tuerto, de chico ayudaba a su papá en las obras, por eso entiende el oficio del albañil, es papá soltero, artista, profe de educación física, le gusta mucho leer y sus deportes preferidos son el ciclismo y nadar. Y Fanny que también viene de afuera, trabaja en nuestro gimnasio, es colombiana y de chica jugaba al ajedrez, cocinaba con su abuela, le encanta correr, es la tercera hija de tres hermanas, es soltera, le gusta leer y es mamá. Digo, si nosotros también pensamos al rompecabezas como desarmamos el área y desarmamos a nuestro equipo, nos encontramos con un montón de características y esto es lo mágico que permite esta metodología, que nosotros no vamos a estar solos con algún aspecto o con el pensamiento del entrenador, sino vamos a tener una mirada disruptiva de alguien que es músico de alguien que es ajedrecista, de alguien que es papá, que es mamá y que tiene un montón de miradas diferentes. Por eso, en esta metodología ya no vamos a hablar de problemas y no vamos a hablar de circunstancias a resolver y estas circunstancias a resolver las vamos a intervenir con técnicas de creatividad. Ahora vamos a ver más adelante algunas técnicas, pero lo importante es entender que las vamos a intervenir con técnicas de creatividad. pero para eso vamos a necesitar la ayuda de nuestro equipo. No lo vamos a hacer solos. Vamos a intervenirlo pero en equipo y esto nos va a dar una solución y esta solución o resolución porque es una decisión que tomamos sobre la solución es la que elegimos y acá parece algo interesantísimo. Va a haber un nuevo paradigma que va a transformar ese espacio donde de repente, la clase de las 4 de la tarde no tenía gente nosotros necesitamos que esa clase tenga gente pero si estaba igual y no tenía gente y ahora tiene gente y sigue igual y no cambió nada fue al azar no hubo una resolución nuestra. En cambio si nosotros frente a estas circunstancias de resolver tomamos decisiones encontramos soluciones y generamos un nuevo paradigma que ya no es esa misma clase de la misma manera. Lo vamos a ver un poquito más adelante con algunos ejemplos. ¿Sí? Entonces gente acá el manager ya no está solo el dueño ya no está solo está con un equipo. Sí ustedes ahora por ahí están pensando qué difícil encontrar un equipo que tenga ganas de hacer esto. Bueno yo puedo plantear al revés qué difícil es tener un dueño de gimnasio que tenga ganas de escuchar a su equipo. Acá tenemos que empezar a pensar en en machar y en construir equipos. ¿Sí? Bueno pero nada es una sugerencia esto es una metodología no es la verdad ni nada por el estilo sino es una forma de trabajo que nos parece interesante. y acá nos vamos a meter un poco en ese intermedio que teníamos que eran las técnicas tenemos el rompecabezas del gimnasio y cada jugador con su rompecabezas tenemos las técnicas y el nuevo paradigma de soluciones. Frente a esto aparece una circunstancia a resolver cómo hacemos para reclutar el personal adecuado. bombos y platillos ¿no? Nico si vos nos das el secreto de esto cantamos bingo sí a ver no hay ningún secreto en esto hay procedimientos que nos van a acercar a un mejor perfil de esa persona pero no vamos a hablar del perfil de reclutamiento ni el modelo de reclutamiento vamos a hablar de cómo utilizar una técnica de creatividad para mejorar el reclutamiento era un poco patológico que yo me multiplique en la pantalla y que haga un equipo acá con un montón de gente así que en este caso lo voy a contar el paso a paso yo solo ¿sí? bien ¿cómo mejorar el reclutamiento de personal? vamos a utilizar la técnica número uno de nuestro ebook que es la de brainstorming o torbellino de ideas esta técnica consiste en generar un número de ideas en un corto periodo de tiempo sin juzgarlas sin pensar si la idea es buena o mala ni filtrarla sino simplemente bajarla al papel ahora ¿cómo es el paso a paso Nico de esto? bueno el paso a paso primero antes de arrancar con el paso a paso tienen para anotar ¿no? recuerden que la clave más importante es esto no se puede hacer en el pasillo del gimnasio hay que tomarse un tiempo obviamente estas técnicas ustedes estarán pensando esto no se puede hacer esto es imposible no aprovechemos las reuniones que nunca hacemos para generar este tipo de acuerdos y generar este tipo de construcciones que movilizan cosas distintas y nos llevan a lugares diferentes en lugar de quejarnos muchas veces paremosnos en otro lugar y vayamos un camino distinto me parece que eso es una solución interesante por eso hay que armar un ambiente adecuado con pizarra con papel para cada uno una mesa un lugar donde escribir fomentar esto de que todo el mundo puede colaborar y participar y que todo será bienvenido hay ideas que por ahí son muy simples o pavas diríamos pero que pueden cambiar el mundo después vamos a ver algunos ejemplos que estuvimos pensando vamos al primer paso el primer paso es la preparación hay que reunir el equipo que entienda el proceso de reclutamiento si no entienden el proceso de reclutamiento va a ser difícil van a empezar a preguntar por cómo es el proceso nosotros ya tenemos un modelo de proceso algunos ya habrán sido reclutados a través del modelo con lo cual lo conocen entonces juntamos gente que entiende el modelo y después tenemos que tener un facilitador que es esa persona que nos va a ayudar a llevar este brainstorming adelante con lo cual tiene que saber cómo llevar adelante este modelo que seguramente después de esta charla y después con el ebook ustedes si lo van a poder hacer la definición del problema o circunstancias a resolver acá es muy importante que sea muy clara el objetivo mejorar el proceso de reclutamiento ahora tenemos que poner objetivos secundarios cuáles son los desafíos a tener en cuenta la falta de candidatos la calidad la calidad de los candidatos cómo recibir los currículum dónde publicar para conseguir los candidatos bueno todas las cosas que pueden aparecer como para abrir bien el espectro y después obtener la mayor cantidad de ideas posibles luego pasamos al tercer momento ya tenemos la preparación la definición del problema y ahora viene la generación de ideas invitar al equipo a compartir libremente ideas y soluciones sin juzgar ni descartar ninguna animar a pensar en grande y en forma creativa cómo abordar el problema y lo más importante vamos a poner un timer y vamos a decir en los próximos tres minutos cinco minutos ocho minutos cada uno escriba la mayor cantidad de ideas posibles sin filtro en una hoja que eso quede que haya constancia de todo esto no sirve decirlas porque si yo las tengo que decir a otro seguramente me agarra vergüenza o no me animo o lo que sea en cambio si yo las escribo es mi momento personal puedo poner buena música de fondo algo y esos cinco minutos nadie opina nadie la gente cada una en su lugar escribe después pasamos al ejemplo de ideas acá es importante entender que en este paso nosotros lo que vamos a hacer es que un miembro del equipo sugiere implementar un programa específico por ejemplo un programa de referidos de empleados donde los empleados actuales pueden referir candidatos esa es la idea que se le ocurrió y que cada uno que traiga a alguien que sea potable reciban incluso una bonificación por ello entonces ¿qué vamos a hacer con esta idea? lo que vamos a hacer es ponerla en la pizarra no la vamos a juzgar no vamos a opinar si está buenísima sino simplemente la vamos a poner entonces todas las ideas que cada uno sugiera las vamos a ir escribiendo si alguna se repite la marcamos si quieren con dos crucecitas ¿sí? o con dos tildes después pasamos a la parte de evaluación y selección de las ideas acá una vez que se han generado las suficientes ideas y todo lo que vamos a hacer es evaluar y ver cuál de estas es viable ahí sí nos vamos a empezar a pelear un poco y empezar a definir che esta me parece mejor o esta puede concordar con esta o algo mucho mejor de dos ideas sale una tercera que está buenísima elegir las más prometedoras y que obviamente sean factibles ¿no? regalar un auto por ahí no es factible para el gimnasio pero por ahí sí una bicicleta ¿se entiende? o un monopatín y finalmente la planificación de la implementación para la idea seleccionada crear un plan detallado que incluye el paso a paso para implementarlo los tiempos todo lo que refiere a la planificación en el caso del programa de referidos de empleados que fue el que ganó se establecen criterios claros para las referencias se comunica el programa a todos los empleados y le dice con esto tienen que completar este formulario se hace de esta determinada manera y si después se contrata la persona va a haber una bonificación o un premio y finalmente como toda cosa que iniciamos y que pasamos a la acción lo más importante que es no abandonarla hacer el seguimiento y la evaluación y después si funcionó la sumamos en otras la marcamos como una buena idea y la implementamos en otro aspecto porque una vez implementada la solución es clave afirmarla y ver si funciona o no y si algo no funciona hacer los ajustes necesarios bueno espero que vengamos bien hasta acá y que hayan anotado ¿sí? vamos a seguir avanzando llegó el momento de pensar algunas ideas vamos a pensar lo siguiente imaginemos que tenemos todas estas circunstancias a resolver que son las que nos pasan todos los días en el gimnasio en el club en el centro de Pirates todo el tiempo pasan cosas ahora si yo todo el tiempo estoy como quien diría como bombero ¿no? con el matafuego apagando incendios estoy al horno la técnica de creatividad no me va a ayudar ahí esto es para poder ir haciendo cambios profundos y reales ¿sí? después obviamente hay cosas que se van a tener que resolver inmediatamente y con el modelo tradicional de solución pero a medida que pasa el tiempo vamos a obtener menos problemas o diferentes circunstancias a resolver si trabajamos desde esta metodología frente a este tipo de circunstancias a resolver tenemos algunas acciones con algunas soluciones o resoluciones por ejemplo vamos a hablar de cinco técnicas esta es la del pensamiento creativo inverso ¿sí? acá la circunstancia a resolver es identificar necesidades de los socios resulta que los socios nos están diciendo que a veces no hay espacio para entrenar que a veces se llenan diferentes equipamientos que el espacio es incómodo que en algún momento hora pico o lo que sea no me puedo mover entonces a ver no tengo más lugar donde poner máquinas no tengo más lugar donde poder organizar la sala me queda chica ¿cuántas veces pasa esto? ¿no? hora pico septiembre octubre depende en qué lugar en qué país estemos ¿no? pero un poco todo eso imaginemos que esta técnica es pensar una solución opuesto a lo convencional esto significa que en lugar de sobrecargar el lugar y de sumar nosotros lo que vamos a hacer es hacer lugar vamos a sacar alguna parte del equipamiento y vamos a por ejemplo poner un espacio funcional por ejemplo poner un espacio de calipteña y los planes de entrenamiento los tenemos que cambiar ¿para qué? para que genere otro tipo de rotación ahora esto que parece muy simple y Nico esto no es una gran idea yo ya lo hice yo entiendo pero eso que seguramente ustedes implementaron y les funcionó y estuvo muy bueno seguramente lo lograron a través de una metodología más tradicional donde la decisión la tomaron ustedes no la tomó el equipo entonces el equipo después no arma los planes de entrenamiento incluyendo calistenia entonces en lugar de calistenia nadie lo usa y tenemos un gran problema ¿qué cuál es? los clientes siguen enojados porque no tienen lugar donde entrenar vamos a otro ejemplo este me gusta incluso hace muchos años algo parecido también he implementado mejorar la participación en clases grupales o en diferentes tipos de actividades vamos a utilizar la técnica creativa de la analogía la analogía consiste en encontrar similitudes entre situaciones aparentemente diferentes pero que generan ideas creativas ¿sí? imaginemos lo siguiente un gimnasio podría aplicar la analogía en un programa de fidelización inspirado en programas de viajes y a mí se me ocurre que un cliente nuevo o un cliente que arranca en este mes le podemos dar un pasaporte ¿sí? y ese pasaporte si durante ese mes o esa semana o esos 15 días le va poniendo sellos de diferentes actividades como para que vaya cambiando de actividad y participando y conociendo actividades nuevas y descubriendo qué es lo que verdaderamente le gusta además de generando mejores anclajes dentro del negocio porque si una persona hace una sola actividad y no le gusta se queda en su casa ahora si hace tres alguna de las tres va a venir a ser tenemos ese pasaporte le vamos los profes le van poniendo sello y finalmente cuando viene con el pasaporte lleno se gana la remera que le hubiéramos regalado cuando se inscribió digo es una idea nada más que eso este me parece espectacular y se los recomiendo a ver quién se anima a hacerlo primero la estrategia de prospección de nuevos socios si buscar un nicho diferente acá usamos la técnica de asociación forzada esta técnica consiste en ideas que no tienen nada que ver aparentemente poderlas machear y llevarlas a una tercera idea que logre algo distinto entonces imaginemos clases de entrenamiento clases de cycle clases de conversación todas en inglés o en chino o lo que el idioma que se nos ocurra imaginemos que en la grilla ponemos esta clase solo se da en inglés solo se da en chino sería interesante ¿no? y que en la grilla aparezca y hacemos una campaña de tenemos clases en tu propio idioma tenemos clases para que aprendas y trabajes conversación en lugar de pagar un lugar de conversación paga en el gimnasio que tiene clases en otros idiomas ¿les gusta la idea? bueno espero que sí a mí me encantó me parece muy interesante después hace un tiempo apareció algo muy muy piola para los amantes de las mascotas nuevos programas pensamiento lateral ¿sí? se trata de una técnica de resolver problemas de manera indirecta por ejemplo yoga con mascotas el pupi yoga hace unos años que se viene desarrollando es una actividad interesante que genera un montón de beneficios para los que les encanta hacer las cosas con la mascota así que nada me parece que es interesante ¿sí? después en el ebook van a ver diferentes técnicas y van a poder pensar y repensar diferentes ideas y opciones y bueno vamos a ver una técnica más esta técnica me parece súper interesante que es de las escenarios futuristas se llama la técnica de escenario puedo ver un escenario trágico un escenario futurista tengo que imaginarme frente a una situación a resolver por ejemplo el plan de fidelización de socios pensar en fidelización pensar ¿qué le puedo dar de valor agregado a mis clientes? y por ejemplo imaginemos un centro de pilates muchísimos clientes del centro de pilates ¿qué es lo que dicen? acá hay toda una parte que yo no trabajo acá siempre es encerrado acá bueno nada ¿qué pasa si nosotros imaginamos que cuando viene el calorcito depende de donde estés ahora pero nosotros por como viene la mano hasta agosto vamos a estar con frío ¿sí? te invito a pensar imaginate grupos de caminadores en la plaza cercana a tu centro de pilates o imagínate grupos de caminadores grupos de de trekking si estás en algún lugar copado y que tenés donde poder salir a caminar y si no la plaza del barrio entonces podemos también pensar que en temporada podemos hasta subir un 25% nuestra cantidad de clientes ¿por qué? porque nosotros sabemos que los centros o estudios son lugares pequeños que tienen una cantidad posible de clientes en un determinado horario esto nos permitiría abrir el espectro y generar una actividad incluida dentro del plan que nos permitiría tener mayor cantidad de clientes haciendo actividad ¿les gustaron las ideas? espero que sí la idea es que ahora ustedes se hagan cargo y empiecen a trabajar en las suyas para eso les dejo acá para que escaneen mi whatsapp y me puedan pedir el ebook de regalo yo se los envío no tiene ningún costo simplemente es un material para compartir y para que despierte ideas en ustedes ¿sí? nos vamos acercando al final al aplicar la creatividad de forma colaborativa no solo ampliamos nuestras perspectivas sino también abrimos las puertas a un mundo de posibilidades ilimitadas espero que se inspiren espero que busquen transformar la realidad de sus negocios con creatividad pero en equipo y algo muy importante ya no van a estar solos en la gestión este es el cambio de paradigma más grande con el que nos encontramos desde la consultoría casi siempre la consultoría perdón la gestión es muy solitaria pero también hay una elección de que la gestión es solitaria la gestión puede ser en equipo confiando en quienes tenemos al lado y aprovechando todo el potencial que tienen espero que les haya gustado espero que la hayan disfrutado yo la pasé muy bien y que nos veamos pronto cualquier consulta tiene mi whatsapp así que mándenme la info o síganos en las redes ¿sí? para eso les dejo acá de nuevo la información ¿sí? yo soy NW Consultor la consultora de Fitcode ¿sí? nuestra página muchísimas gracias Mercado Fitness y bueno nada no sé si hay preguntas o no pero gracias totales gracias 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 Gracias.